Scooter X14 de Lanix Llega más rápido al trabajo evitando el tráfico. Diversión al máximo en tu nuevo Scooter X14 de Lanix. Es fácil de armar. Solo conecta los cables que vienen separados y enciende. Después, coloca los tornillos. Cuenta con una pantalla LED y con cuatro modos de viaje. Luz delantera y trasera. Freno de disco en la llanta trasera y de tambor en la llanta delantera. Tiene conectividad Bluetooth para controlarlo desde tu teléfono. Viene con llantas de aire de 10 pulgadas, suspensión delantera y trasera. Recorre hasta 45 kilómetros con una sola carga. Cuenta con un motor de 500 watts y una batería de 10,000 miliamperios. El tiempo de carga es de 6 horas. Soporta hasta 120 kilogramos. Son fáciles de plegar para llevarlo a donde quieras. ¡Gracias!